Cuando aparece Micaela el día siguiente, ellos se ponen en contacto conmigo, yo les informo que todavía no teníamos determinado si era ella, bueno, hasta que logramos establecer que era ella. Y en ese momento, bueno, yo no sé exactamente cuál es el estado de la causa hoy, calculo que ellos irán a hacer los trámites pertinentes. Tengo entendido, y no quiero adelantarme en cuanto a la tarea que han hecho ellos, pero ellos han tratado de verificar ese llamado, y aparentemente no habría sido un llamado que tuviera realmente un sentido, digamos, de secuestro extorsivo, es decir, que ha sido realizado por alguien que a lo mejor quiso hacer algún tipo de broma o algo parecido. Pero no le puedo dar más detalles porque eso lo está trabajando la Justicia Federal. En principio hay dos causas, ¿sí? La primera que tiene que ver con la desaparición, que es lo que explicaba el doctor, que ahora está en el juzgado federal. Y la segunda que tiene que ver con el hallazgo, ¿sí? Que es la que nos toca, me toca a mí intervenir en el punto del hallazgo. Indudablemente estas dos causas se van a juntar en algún momento, o en el federal o en el juzgado originario, que es el juzgado 4. Doctor, con respecto al otro hecho que usted mencionó, que tiene que ver con la aparición del cuerpo de otra persona, también, bueno, me imagino que deben haber estado trabajando el fin de semana con ese hecho. El sábado, muy temprano, ¿sí? Se encontró un cuerpo sin vida de un joven, ¿sí? Que en principio no se lo podía identificar, pero finalmente se lo identificó. Que es este chico Nicolás González. Esto pasó acá, sobre calle Fernández Goro. Y se inició una investigación rápidamente. Ahí se comprobó que la muerte era violenta. Nos constituimos con el personal de la brigada, con el personal de criminalística y de la comisaría cuarta, que es la que le corresponde por jurisdicción. Se logró la aprehensión de tres personas. Uno es mayor, está detenido, y los otros dos son menores, y están internados. Sí, efectivamente, el joven fallecido tenía golpes en la cabeza que hacen presumir la utilización de una botella y de otros elementos, como objetos contundentes, como una piedra, por ejemplo, porque se han hallado elementos en el lugar del hecho que hacen presumir que fueron los utilizados para provocar la muerte de esta persona. No queremos tampoco decir que esto fue una pelea u otras circunstancias que rodearon al caso, pero sí, indudablemente, lo que sí tenemos por probado es que la persona fallecida se encontraba con estos tres sujetos, que son los que permanecieron con él hasta último momento, y que habrían sido los autores del hecho. Gracias. 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 Gracias.